Esta es la hermosa ciudad colonial de Urcos, que tiene historia inclusive pre-Inca, de los pueblos de los Gespecanchi, que eran pueblos nobles, que han existido inclusive antes de los Incas. Estamos enfocando el cementerio tradicional, en este cementerio tienen costumbres muy hermosas, también milenarias, de celebración en la época de Todosano. Ahí podemos apreciar la laguna de Coyururmana o Laguna de Urcos, según cuenta la historia en esta laguna, el Inca Huáscar arrojó su cadena de oro. También cuenta la leyenda que esta laguna antes era una chacra, que tenía una piedra en la zona central, la cual cuando lo removieron, el suelo se hundió y salió agua, y quedó conformada la laguna. Esta laguna, como podemos apreciar, es preciosa, todo su alrededor está lleno de vegetación, de árboles, tiene un panorama único. Los surqueños salen a correr todas las mañanas en el perímetro de esta laguna, y el aire que se respira en la madrugada es riquísimo. También podemos apreciar que en la parte más cercana donde estamos enfocando, está el Parque Regional de la Familia, que consta de canchas deportivas, de losa, estadios, piscinas, y también todos los fines de semana, sábados y domingos, en la Casa de Cristal expenden comida típica, natural, que es muy exquisita. Esta zona del cementerio y las casas más abajo se llaman el Barrio Centenario. Ahí podemos apreciar la iglesia de Urcos, y también la Plaza de Armas. La plaza tiene un acabado precioso, podemos apreciar que está rodeado de palmeras. Antes existían allí pisonalles que tenían edad de más de 250 años, y bueno, en la parte de la base del tallo estaba pudriéndose al tener que removerlo. Más hacia la zona de abajo podemos apreciar un estadio, el estadio municipal, donde en algunas ocasiones juega el Real Garcilaso, jugaba el Cienciano. En este estadio han jugado el Universitario de Deportes, el Alianza Lima, el Sporting Cristal, el Sport Boys, y muchos otros clubes profesionales que han venido a competir en el torneo profesional para enfrentarse a los equipos cusqueños. En este estadio jamás han perdido los equipos cusqueños, siempre han cedido a irosos. Es un estadio que tiene capacidad de 13.000 espectadores, tiene un grass espectacular, bien mantenido. Al lado podemos apreciar un coliseo, este coliseo tiene capacidad de 5.000 personas. Más hacia el fondo podemos apreciar las viviendas de la Asociación Provivienda Paucarabamba, que es bien antiguo ya. Y más al fondo los terrenos agrícolas de Urcos, donde crece el maíz gigante, el maíz inca gigante, el blanco. También, si seguimos avanzando hacia este lado, podemos apreciar el glorioso Colegio Mariano Santos de Urcos, que tiene una riquísima historia. Tiene grandes profesionales que han salido de sus aulas. Bueno, esta, creo que por estos años está un poco venido a menos, por lo tanto, corresponde a los docentes, a toda la plana docente y sus directores, pues levantar otra vez el prestigio de este colegio. Este colegio, como podemos apreciar, tiene su propio estadio, tiene su propio coliseo. También podemos apreciar esta zona, es el barrio de la estación. El barrio de Bellavista también. Y hacia el frente del río, podemos apreciar calicantos, que son pobladores, que prácticamente son uruqueños, o pertenecen a la ciudad, pero muchos de ellos son de la comunidad de Muñapata. Al cual podemos enfocar, por allá está el colegio Richchari Huayna, que pertenece a Muñapata. Y más arriba podemos apreciar la comunidad en sí de Muñapata, en la parte de la pista superior, pero hacia abajo también tiene viviendas, habitantes, y tiene también un estadio precioso. Como podemos apreciar, el entorno de todo Urcos, está lleno de bosques, de eucaliptos, y tiene un paisaje natural precioso. Parece una pequeña ciudad europea, una pequeña ciudad suiza, pero es urqueña y pertenece a Cusco. También por acá abajo podemos apreciar el río sagrado, que es el río Vilcanota, el río de los Incas, que discurre por el otro lado de la ciudad. En este río normalmente hay trucha y en la laguna hay pejarray. Uno puede ir a pescar con pesca artesanal, es bien divertido, entretenido. También en este río se hace bastante deporte de aventura, como escalotaje, trekking, etc. Pues hacia allá de por Muñapata es el inicio de la carretera interoceánica que conecta a los pueblos de Madre de Dios y Brasil. El país de Brasil. Turcos es único. Se podría decir que es la verdadera perla de Vilcanota porque es una joya de ciudad. Tiene pobladores muy tradicionales que viven, que respetan sus costumbres y mantienen y preservan sus costumbres ancestrales. En esta laguna se lleva a cabo, por ejemplo, el Cocharraymi, que es una escenificación todavía del periodo Inca. Y así, por ejemplo, acá se vio muy intensamente las festividades como es el patafiesta de la Virgen Purificada Canincunca, la Virgen Inmaculada Concepción, que es su patrona, la patrona de Urcos. Urcos es la capital de la provincia de Quispicanchi y Quispicanchi deriva de la palabra jespecanchi que correspondía a los pueblos pre-incas. Los Paucartampu y los pespecanchi eran pueblos nobles que vivían como hermanos. Paucartamu queda hacia allá, donde estoy enfocando. Por allá están las comunidades de Coñamudro, Guaraguara, Culli, y a su lado también hay comunidad de Coyotaro que ya pertenece a Paucartamu. Son pueblos que viven como hermanos y esa costumbre es antiquísima, milenaria y pre-inca. Por esta zona está el Centro Educativo 51030, antes se llamaba la 761, es una escuela de las más antiguas de la región de Cusco. Por esta zona podemos apreciar la Escuela 5472 y el Colegio Nuestra Señora del Carmen que son también colegios muy tradicionales y antiguos de la ciudad de Burcos. La Escuela 5472 Este es el Cristo Blanco de la ciudad de Burcos que con sus brazos abiertos bendice a toda la población. Estamos en la misma plaza de armas de la ciudad de Burcos enfocando todo su perímetro y podemos ver que hay viviendas coloniales preciosas con balcones coloniales y la misma plaza tiene palmeras que por estas fechas están arregladas con adornos navideños, luces y en el centro podemos ver un monumento que se dedica a la gesta revolucionaria de Tupac Amaru y allí al fondo podemos apreciar el Palacio Municipal de Urcos. Estamos enfocando el monumento a Tupac Amaru este monumento es extraordinariamente simbólico porque rinde homenaje a todos sus distritos como ya habíamos dicho en anterior oportunidad Urcos es la capital de la provincia de Quispicanchi y esta provincia tiene 12 distritos muy históricos Cusipata y Quiquijana que son los distritos cuna de la música andina Inca Guaro donde se encuentra el templo de la ruta del barroco San Juan Bautista Andahuaylías donde se encuentra la Capilla Sixtina de América Lucre donde se encuentra el Palacio Guari de Piquillagta Oropesa donde se encuentra la Maravilla Hidráulica de los Incas llamada Tipón también se encuentra la Tierra de los Brujos en Guasao la Tierra de las Chutas Gigantes del Cuy allí podemos apreciar a Micaela Bastidas en Monumento y aquí un mensaje de aliento y para superación de los Quispicanchinos que dice Quispicanchi todos por un desarrollo sostenible hacia este otro lado está el distrito de Camanti que es el pulmón de Quispicanchi es un distrito de frondosa selva baja Marcapata que es una tierra muy tradicional que aún celebra el repaje que es el cambio de techo de paja en este caso ya del templo pero antes era de de las edificaciones sincas Caruayo que es la cuna del quechua cusqueño del quechua peruano o Congate donde se encuentra el majestuoso Ausangate la tierra del milagroso señor de Coyoriti patrimonio cultural de la humanidad tierra extraordinariamente ganadera Cazca que es una tierra un distrito tradicional y culturalmente exquisita en artesanía donde se celebra también ritos ancestrales como el Pachamama Raimi como el Chacachuta y que son ceremonias aún incas y por supuesto Urcos que es la verdadera perla de Vilcanota de belleza sin igual la capital donde se encuentra la histórica laguna de Urcos la laguna de la cadena de Huáscar en esta ciudad tiene sitios paradisíacos como la laguna y en el otro lado el río sagrado de los incas y este es el monumento central a Tupajamaru ahí podemos ver un monumento remozado porque antes tenía otra configuración pero de todas maneras está hermoso este es el precioso templo de Urcos San Pedro apóstol dentro de este templo se encuentra la patrona de la ciudad de Urcos la Virgen Inmaculada Concepción que mundialmente se celebra el 8 de diciembre ¡Hola hermanos hermanos! ¡Un saludo! ¡Hacen a Bacostalla! ¡Hay que llorar por una ingrata traicionera! ¡Hacen a Bacostalla! 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 ¡Valo hermano, signo! Toma tu pinta a la despedida Basta balaña, tu palo sumando Toma tu pinta a la despedida Basta balaña, tu palo sumando ¡Ahora!